¿Por qué llevo mi cabello como lo llevo? Alguna vez le dije a una amiga que me preguntó, ¿Ustedes por qué cambian tanto de look? Y yo le respondí, hay unas ventajas que tenemos nosotras las negras, que en cualquier momento o cualquier día podemos acostarnos calvas y amanecer con la melena, ya sea con el cabello largo, corto, trenzas, extensión, el afro, como uno quiera. En este momento lo llevo con una cola porque me gusta, estoy en esa faceta de que me quiero, quiero estar como en constante cambio con mi cabello, ya que me lo permite y me siento bien, me siento cómoda, siento que me veo linda, creo que las mujeres siempre tratamos de llevar algo que nos haga sentir bellas. Chao.